Calcula las siguientes operaciones, menos 5, menos, abrimos paréntesis, menos 5, menos 3, cerramos paréntesis. Lo primero que haremos cuando operamos con números enteros es hacerlos paréntesis, es decir, menos 5, menos, y para sumar dos números con el mismo signo lo que se hace es sumarlos y mantener el signo, es decir, menos 8. Ahora sabemos que un negativo delante de un paréntesis nos cambia el signo, por lo tanto será menos 5 más 8. Y para operar dos números enteros de diferentes signos se restan a 8, le quito 5, nos da 3, y se deja el signo del mayor en valor absoluto, es decir, del 8 que es positivo. Por lo tanto el resultado es 3.